El IBEX 35 cierra la jornada de este miércoles con un avance del 0,55%. Con ello se queda a las puertas de conquistar la barrera de los 12.000 puntos, un nivel que ha superado en varios tramos de la jornada. Sin embargo, finalmente termina de negociar en los 11.996 puntos enteros. Telefónica, Acción, IACS han liderado las subidas al repuntar más del 2%, mientras que en el lado de las pérdidas Mafra y Solaria han retrocedido el 1,7% como los valores más castigados del IBEX 35. Cierre mixto para las principales bolsas europeas, donde el Futsi 100 de Londres ha sido el indicativo más alcista al repuntar por encima del punto porcentual, mientras que en el lado de las caídas el índice Eurostock 50 ha perdido el 0,7% como el índice más castigado en una jornada en la que los inversores han mantenido la cautela a la espera de conocer mañana las decisiones que adopte el Banco Central Europeo tras finalizar su reunión. Y la bolsa americana abría la sesión con tendencia mixta en una jornada en la que Morgan Stanley ha presentado sus cuentas al mercado y con ello han concluido los resultados de los bancos americanos. Al cierre de los mercados bursátiles europeos, los principales índices de Wall Street mantenían tendencia dispar y el Dow Jones avanzaba al 0,5%, el S&P 500 el 0,1%, pero el tecnológico Nasdaq retrocedía dos décimas porcentuales. En el mercado de la deuda, el rendimiento del bono español a 10 años retrocedió hasta el 2,89% con la prima de riesgo española en 71 puntos básicos. Dentro de las materias primas, el crudobren de referencia en Europa retrocedía al 0,6% hasta los 73,8 dólares el barril y dentro del mercado de las divisas, el cruce del euro con la moneda americana se realizaba en 1,0873 centavos al cambio.